Salís a caminar en esa vieja ciudad, irreconocible Será así la realidad que nos quieren ocultar Nos quieren ocultar La mordida no es grave como ladrar Cuando es fácil casar Dejar al animal Te quiero tanto La mordida no es grave como ladrar Bueno, estamos en una charla que va a estar basada en lo que es la ley de medios Y además en estos días nos vêm viendo lo que son las dos conclusiones ¿Cómo ves vos esta lucha de lo que es el monopolio que no quiere adecuarse con la ley del pueblo una ley avalada en el gobierno del partido, ¿en qué va a quedar? Y nosotros no imaginamos otro escenario que lo sea, como vos estás discriminando, que es nada simple y sencillamente así, es la ley de la democracia, de la facultad, de las instituciones republicanas, de la inmensa mayoría del arco político democrático, socialista y opositor, y es la ley que un unido de jueces y un pool de abogados importantes sostenidos en el monopolio de Clarín vienen entorpeciendo en su normal desarrollo y han llevado las Corte al límite absoluto de que la Corte tenga que estar sometida a su agresión exclusiva, planteado con absoluta claridad y por suerte a la luz del pueblo, en la audiencia pública y creemos que si había alguna duda acerca de cuáles eran las razones de una ley de otro, de los estados, de la democracia y de la ciudad argentina, y del grupo Clarín, cuando dicen un lado y otro parece que son parejos, estamos hablando de el capricho de un grupo morpónico, un capricho que también expresa el interés de otros, tantos agazapados atrás de ellos, y bueno, que la razón está de nuestro lado y por lo tanto no imaginamos, nos llegamos a dar la imaginación acerca de la posibilidad de que la Corte no nos dé la razón definitiva, que encuentre los mecanismos para destrabar la cuestión práctica instrumental y que podamos desde el AFPE, desde el Corte Nacional, y fundamentalmente desde el sector de la sociedad civil que embrujó y militó y que instituyó esta ley, que en donde los trabajadores de prensa, los emprendimientos, periodistas, dependiendo independientes y demás, podamos construir una cultura de medios, una cultura de la comunicación social distinta a la que estamos conociendo. Ahora, esta cuestión de la ley de medios hoy está estrechamente relacionada al debate por la democracia de la justicia, por ahí buscando una mínima vista positiva que hay, podríamos llegar a decir que este conflicto podría, digamos, hacer ver a la sociedad que realmente es necesario un cambio de la justicia. Yo creo que lo están mirando, es impensable, esto no es una discusión de abogados, ni de especialistas, ni de académicos, es una discusión de un conjunto de la sociedad, que se expresa a través de las judiciales públicas, de sus dirigentes políticos, sociales, digamos. Creo que es un gran aprendizaje de la democracia, que también estamos viviendo. Y es verdad que, otro de los grandes durmientes que está planteando Cristina para la reconstrucción del país, tiene que ver con repensar el poder judicial. Estos son procesos largos, estamos hablando de transformaciones que por ahí no nos vamos a ver quiénes hoy estamos protagonizando de alguna manera, pasar contemporáneos al momento, actores políticos en algunos casos. Las transformaciones, digo, con efectos inmediatos. Estamos hablando de desmontar un país construido a la medida de las corporaciones, es que la dictadura, digamos, eso es lo que hizo para brutalarlo y la década del 90 fijó a los durmientes, los rieles de un país solidario. Hay que desmontar ese país y reconstruir otro, mientras tanto, y construir consensos sociales para que la sociedad acompañe. Es complejo, es complejo, pero es inevitable, digamos. Es inevitable. Inclusive, si la corte se porta mal, bueno, tendrá su juicio histórico y la sociedad tomará en sus manos este logro tan conquista y la llevará adelante por causa que la sociedad no viene a ser secuestro. No, gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, agradecerles a todos la presencia de estar hoy acá compartiendo parte de esta pelea, de esta larga pelea que viene dando nuestro pueblo. Agradecerles particularmente la idea del panel. Un poco al compañero Berín, que es la autoridad de aplicación, que queremos que seguramente nos va a contar mucho lo vinculado de la pelea de la institución que se está dando. Obviamente, la compañera Florencia, una de los máximos exponentes de comunicación en la Argentina, de la Junta del Risco de La Plata, y a la vez, primera candidata de nuestra lista en la Ciudad de La Plata, compañera del Proyecto Nacional. Y el compañero Carlos Remundi, que fue parte de todo ese debate, ese rico debate de la ley, en su punto de combinación cuando fue allí la votación, donde se expresaron todas las voces que intervinieron en ese debate, de una ley tan trascendente. Por eso, hoy esta convocatoria tiene que ver con una cuestión fundamental, que es pensar la Argentina en términos de una democracia participativa. Y todos sabemos que en este marco la larga pelea de distintas asociaciones de la comunicación, foros, más de 20 años de debate que se fueron dando a lo largo de otro país, que fue un debate que arrancó en la democracia naciente después del 83, y que para poder tener una ley justamente de la democracia y salir de esa ley de la dictadura que todavía está vigente, donde sabemos que esa ley todavía planteaba que los interventores eran un personaje de la Armada, uno de la fuerza y uno de la ejercia. Esa ley, digo que es algo tan obvio, de construir una ley de una temática tan fundamental en los tiempos que corren, donde sabemos la importancia que implica poder distribuir la palabra, que implica poder escuchar todas las voces y que implica a la vez generar un debate serio a partir de un país que queremos un país para las mayorías, un país con justicia social. Salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible será así la realidad que nos quieren ocultar, nos quieren ocultar, nos quieren ocultar. He firmado un decreto en el CIDA Urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación, yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno, yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. Bueno, estamos con Gustavo, el tío de Marcio, candidato a diputado provincial por el Frente para la Historia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo se va? Bueno, estamos, te encontramos en esta charla, este acto porque la ley de medios. Decime, ¿cómo ves hoy la situación? O sea, ¿cómo puede ser que después de tantos años el monopolio siga frenando lo que es una ley popular? ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Cómo ves esta cuestión? Sí, realmente vivimos con un poco de angustia, ¿no? Una ley que no es una ley que se haya discutido solamente en esta etapa de gobierno, es una ley que se venía discutiendo ya desde el 83 para acá, más de 20 años, la coalición para la redifusión democrática fue una entidad que agrupó mucho y generó mucho debate en todo el país, audiencias públicas, bueno, montones de situaciones que hicieron que nuestro pueblo participara para tener de una vez por todas una ley de la democracia en el tema de medios. Y bueno, lamentablemente la Corte ha puesto en su momento también una fecha límite, eso tampoco se dio. Y bueno, hoy está planteado el tema de ya la resolución final. Lo que en realidad esperamos es que se pueda avanzar con lo que votó nuestro pueblo a través del Congreso que fue donde se discutió y fue votada nacionalitariamente. Claro, pero es importante recalcar eso, ¿no? No es la ley de medios cargos, voy a llamarla, o una ley de medios que favorece al kirchnerismo, sino que como vos decís se viene discutiendo desde hace años y de hecho tiene el aval tanto de sectores oficialistas como opositores. Sí, obviamente ese es el fondo de la cuestión, de que es una ley que primero que se debía a nuestra democracia, ¿no? O sea, poder tener una ley de la democracia y discutir en el seno de nuestro pueblo, que fue lo que pasó desde el 83 para acá, o sea, lamentablemente no se había podido saldar esa deuda de una ley de la democracia, seguíamos con una ley vigente de la dictadura y realmente todo el trabajo que hicieron miles y miles de compañeros y entidades que nuclean a periodistas, a distintos actores de la sociedad civil, fue el resultado de esa ley que hoy la pudimos votar en el Congreso ya hace cuatro años. Bueno, obviamente la preocupación de que esto se termine de resolver y que esa ley pueda estar en vigencia, como vos decís, no es para nada una ley de gobierno acá, sino que es una ley que fue consensuada y discutida por amplio el sector de nuestro pueblo, que algunos estarán de acuerdo con nuestro gobierno y otros no. Ahora bien, hay un grupo de jueces que fallan a favor de un grupo económico en detrimento de lo que es la sociedad en su conjunto. Digo, ¿esto refleja la necesidad de democratizar la justicia? ¿O crees que la gente a partir de eso puede llegar a, o un sector de la sociedad puede llegar a entender la necesidad de cambiar algunas cosas de por oficial? Mirá, es parte del debate que está abierto en la Argentina que en el domicilio para acá nuestro pueblo se permitió empezar a avanzar en construir una democracia con mayor participación, mayor debate. Yo creo que nuestro gobierno lo que ha hecho fue poner eso sobre la mesa de discusión, ponernos de acuerdo todos en tener medios de la democracia, en tener leyes de la democracia, en tener más participación cada vez por parte de los actores de la comunidad o de la sociedad civil y obviamente todas las instituciones creo que tienen que ponerse a la altura de ese debate que es una democracia plena, una democracia avanzada que tiene que ver con este nuevo siglo que estamos viviendo y que tenemos que de alguna manera entender que el coste es un país para todos, que no hay más lugar para un país para pocos donde millones y las grandes mayorías quedan afuera. Así que ese debate está en marcha y yo creo que el pueblo naturalmente su mayoría siempre va a optar por mayor democracia y mayor participación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un gusto para mí estar en esta mesa con estos compañeros con estos compañeros queridos y cada vez que nombran a algún compañero qué orgullo siempre de qué organización de qué lugar desde tantos y tantas que venimos dando tantas peleas juntos. Hay una parte de estas batallas que ya está ganada que por supuesto supongo yo que se podrá volver hacia atrás siempre se puede volver atrás de adelante pero que hoy está absolutamente ganada. Que hoy la comunicación pueda ser pensada como un asunto de todas y de todas incluso hasta con diferentes posiciones fíjense que la comunicación pueda ser pensada como un asunto público algo que nos afecta a todos y a todos es una batalla ganada y una batalla que no se ganó solamente en un laboratorio en los manuales que no se ganó solamente en las universidades que no se ganó porque vino viento a favor y se ganó sino que se ganó por la profunda fuerza política que hubo en el ¿Qué te pasa clarín? Y en ese ¿Qué te pasa clarín? se inició un camino que hoy venimos ganando que hoy que más vuelvo a decir que más allá de qué es lo que decida esta corte más allá de qué es lo que decida que por supuesto implicará tácticas distintas de acomodamientos distintos tendremos que volver a juntarnos y ver de un lado para el otro incluso cualquiera de las direcciones que tome siempre tendremos que volver está muy bueno que volvamos a juntarnos para ver cómo seguimos con eso hay una parte que está caminada y la parte que está caminada es que para nosotros la comunicación mucho más que un asunto de libertad de expresión que tiene su raíz liberal además que un asunto del derecho a la información de los públicos que es importante pero la comunicación no es solamente un asunto de públicos ¿no? es fundamentalmente un derecho humano inalienable de los pueblos de la patria grande y eso lo hemos construido nosotros eso lo ha construido en la Argentina el kirchnerismo y la interpelación del kirchnerismo muchas gracias salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible será así la realidad que nos quieren ocultar nos quieren ocultar nos quieren ocultar he firmado un decreto necesidad urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios estamos con Carlos Raimundi diputado nacional por Nuevo Encuentro ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno el tema que nos ataña hoy lo que es la ley de medios decime un poco cómo ves hoy el conflicto cómo ves lo que es el monopolio que está frenando esta ley del pueblo y qué te parece que va a pasar me parece que no va a pasar es lo más difícil de de responder este mirá la ley de medios es una de las herramientas que más marcó la la disputa de poder que hay en la Argentina pues ya no son a ver nosotros estamos cumpliendo 30 años de continuidad institucional yo provocativamente no no hablo de 30 años de democracia porque la democracia tiene una parte procesal pero tiene otra parte de contenido social y la verdad que los primeros 20 años no no se cumplió esa fase de contenido social a pesar de que tuvimos contenido institucional entonces tuvimos una parte la otra parte la estamos teniendo desde hace 10 años y en la mayor parte de esa etapa ha habido disputas y escaramuzas al interior del poder es decir había un poder que gobernaba que ponía como nave insignia a dirigentes políticos pero que realmente lo que gobernaba de atrás era el poder y poder real los factores de poder que ponían sacaban encumbraban después los desgastaban a los dirigentes y les hacían decir una de dos o ponían dirigentes sometidos entregados men de la rúa a pesar de que yo no reniego digamos de mi paso por la alianza que nació yo lo hice desde el frepaso desde luego no es del ruismo pero que nació con una expectativa para cambiar digamos y después fue peor de lo mismo o ponía dirigentes o mejor dicho o había dirigentes que trataban de resistir pero que terminaron doblando el brazo caso Alfonsín por ejemplo esta etapa no es de idas y venidas al interior del poder real esta etapa es una disputa el eje está planteado en una disputa por el poder es decir quien manda a la Argentina quien manda quien toma las decisiones donde se toman las decisiones siempre vas a ver un dirigente político que las expresa pero el problema es quien las toma y la gran diferencia del gran corte histórico que hay desde el año 2003 es que hay un liderazgo político encarnado en la dupla digamos Néstor Kirchner Cristina y todo lo que eso significó en la sociedad que no está dispuesto a hacer una expresión desde la política de una estrategia fijada fuera de la política y la ley de medios ha sido un golpe vital digamos porque vos tenés por ejemplo la batalla por la resolución 125 fue una batalla por los negocios fue una batalla por los excedentes es decir quien se apropiaba de parte del excedente financiero de la soja ¿no? ahora la ley de medios combina una batalla por negocios es decir el fin del fútbol de primera y su conversión en fútbol para todos el proceso de desmonopolización que implica desprenderse de licencias es decir tener menos ganancia pero al mismo tiempo es una disputa por el sentido por la formación del sentido de esta sociedad entonces cuando uno disputa tanto poder económico como poder simbólico está dando una batalla por el poder real eso es lo que creo que significó la ley no solamente en su texto sino en su contexto digamos la ley tiene un texto extraordinario pero además genera un contexto social político cultural extraordinario la audiencia del otro día absolutamente innecesaria absolutamente sobrante en términos estrictamente jurídicos de sobra la audiencia porque la verdad que una corte que ya emitió dos fallos que hace cuatro años que tiene el problema y que tiene además los antecedentes un dictamen de fiscal de primera instancia un fallo de juez de primera instancia un dictamen de fiscal de cámara un fallo de cámara y un dictamen de la Procuradora General de la Nación no necesita llamar a cinco organizaciones de cada lado para que le expliquen que es la ley de medios así que innecesario yo creo que lo hicieron como para para quedar bien digamos pero ¿qué pasa? que después nosotros desde el campo popular aprovechamos bien esa audiencia y hubo que silenciarla desde el poder hubo que silenciarla porque si la mostraban mostraban que de un lado había argumentación había valores había un contenido de la libertad de expresión y del otro lado lo único que había era disputa de negocios digamos defensa de negocios de negocios económicos así que yo creo que yo no tengo un buen pálpito y ojalá pocas veces como ahora quisiera equivocarme ¿no? a mí yo no le tengo un buen olor a la a la corte ahora los argumentos de este lado son inapelables y los argumentos del otro lado son insostenibles insostenibles entonces ojalá que la corte no pase vergüenza digamos no vuelva a repetir esta historia de muchos sectores del poder judicial en la Argentina que termina arrastrándose termina arrodillándose al poder esperemos que la fuerza de los argumentos le dé la el impulso digamos para que tengan un fallo razonable que es aprobar la constitucionalidad de la ley porque de lo contrario de lo contrario estaríamos ante el contrasentido de un gobierno de la corte siete personas gobernando el país en contra del pronunciamiento de millones y la verdad es que eso si hay cosas antidemocráticas digamos yo creo que esta es una de las que está a la cabeza muchísimas gracias detrás salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible será así la realidad que nos quieren ocultar nos quieren ocultar nos quieren ocultar y y y y y y